El número de contribuyentes alcanzó en esta administración una cifra récord de 68.4 millones al cierre del primer trimestre de este año, es decir, 30 millones más respecto de los 38.4 millones en 2012, destacó la Secretaría de Hacienda. La dependencia encargada de las finanzas públicas señaló que este nivel máximo de personas y empresas que pagan impuestos es resultado de la reforma hacendaria implementada en la actual administración. Esto ha derivado en el fortalecimiento de las finanzas públicas y en sostenimiento de indicadores como el superávit primario en las finanzas gubernamentales, argumentó en el informe semanal de su vocería. El aumento de la base de personas físicas y morales registradas en el Servicio de Administración Tributaria, SAC, se derivó de diversas disposiciones fiscales del uso de medios electrónicos como mecanismo de inscripción al registro de contribuyentes. Los avances en el número de contribuyentes fueron más notorios de septiembre de 2017 a junio de 2018, porque en ese periodo el padrón de contribuyentes activos aumentó en 5.4 millones. Con ello, al término del primer semestre de 2018 ya había registrados ante el SAT 68.4 millones de contribuyentes, frente a 63 millones fiscalizados hasta septiembre del año pasado, expuso la Secretaría de Hacienda. El padrón de contribuyentes es de 38.5 millones de asalariados, casi 28 millones de personas físicas y de alrededor 2 millones de personas morales.